Andrea ¿Qué? ¿Cómo así que perdió 5 materias? Ay, solamente son unas estúpidas materias ¿Estúpidas? Y si son tan estúpidas, ¿por qué las perdió? Ay, yo luego recupero eso Y si no le gusta entrar vaya estudie por mí ¿Cómo así que estudie por ti? ¡Grosera! Eso es lo que yo te he enseñado, Andrea No me deje hablando solo ¡Respérate, Andrea! Sí, amiga, tú algo así me contaste Sí, claro, yo sé quién es él Y ya te dijo que también te gustó Andrea ¿Qué? Ya dejé hablar, por favor, cuelgue Ay, sí, 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 sí ¿Y entonces qué, amiga? Lo que pasa es que no te lo voy a alcanzar a escuchar Amiga, esperarte un momentico ¡Bea! ¡Déjeme escuchar! Vea Voy a seguir a comprar una cartulina que me hace falta, ya vuelvo Andrea No te vas a hacer cosas de la tarde Bien, sabes que no me gusta que antes tarde a la noche por ahí Bien, sabes que no me gusta que antes tarde a la noche por ahí Park Andrea, ¿qué son estas horas de llegar? ¡Ay De la Sarare! ¿A Zare? Y a ver la cartulina, las cosas que voy a comprar Las compro mañana ¿Mañana? Ay, deja de hablar que me duele mucho la cabeza ¿Cómo así que le duele la cabeza? Andrea, no me deje hablando solo Andrea, Andrea Uy, qué paciencia hay que tener con esta muchacha, Dios mío ¿Me vas a escuchar? Andrea Ay, Chumi, yo sé que yo debería estar en el colegio Pero es que lo estoy queriendo tanto Andrea Ay, papá ¿Usted qué está haciendo acá? ¿Por qué no está en el colegio? ¿Y usted cómo sabe que yo estoy aquí? Pues si todo el mundo anda diciendo que usted anda con este vicioso Con este tal chumi, con este ladrón ¿Cuál ladrón, Cucho? ¿Cuál vicioso? ¿Yo lo he robado a usted o qué? A ver, a ver A ver, pues Ay, papá, qué boleta ¿Cómo sigue? ¿Qué boleta? Camina de cara a la casa con mi cargada Sin rechizar Camina, a ver, a ver Ay, sí, venga Venga, que eso no pasa nada No, pues venga Ay, te dejé el miedo Además, él está dormido Sí Ya vamos Vámonos rápido antes de que nos piden mi papá Relájese, que yo no lo tengo muy bien, Cucho Vamos, vámonos rápido Oiga, yo no le dije que no lo quería ver cerca de mi hija Ya, Cucho, ya, relájese Relájese, ya me voy, ¿sabes qué? Te la regalo ¡Chumi! Ya ver, ¿y usted qué? No se lo advertí, que no lo quería ver más con ese tipo ¡Ya metí a mi mamá! Estoy cansada de que me esté jodiendo la vida ¡Lo odio! Hubiese preferido que se hubiera muerto usted ¡En vez de mi mamá! Dios mío Ayúdame con la niña Tengo que ayudarla Tengo que enseñarle Para que sea alguien en la vida Te extraño, mi gordita Dios No me dejes Ayúdame 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 Señora bonita Tiene una monedita Sí, un momento No se acuerda de mí Andrea ¿Chumi? ¿Chumi? ¿Y qué le pasó? ¿Qué le pasó? Era bastante estricto 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 Él fue un gran papá Ojalá a mí me hubiera cuidado así No hubiera terminado así Yo también tengo hijos Y ni puedo verlos Estuve en la cárcel Y casi me muero Mejor dicho No digo nada más Lo que sí le digo es Es que su papá la salvó ¿Cómo está él? ¿Aún bien? Sí, pero Ya casi no nos vemos Aproveche que lo tiene vivo Y dile las gracias por todo Todo lo que Hizo por usted ¿Papá? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar ya? Así que ¿Puedo pasar Labuildad Lo El 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 Él El Le Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.